Carlos Roch fue un ha destacado y experimentado jefe de producción independiente de varias películas argentinas. Perteneció a una familia de artistas, siendo nieto de la actriz española María Díez de Santés casada con Fernando Santés, hijo de las figuras Vicente Roch y Amalia Santés, sobrino de la primera actriz María Luisa Santés y del actor Nicolás Carreras. Y primo de los respetados Enrique Carreras, Luis Carreras y Nicolás Carreras, hijo, se inició en el ambiente como actor en el filme El Asalto en 1960. Interpretado por Alberto de Mendoza, Egle Martín, Luis Tasca, Tato Bores y Osvaldo Terranova. Trabajó con primeros directores argentinos como Julio Porter y Enrique Cajen Salaberry. Y, sobre todo, con Enrique Carreras en sus primeras y últimas producciones.